Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero que aquí te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te acerres Ya no te acerres Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada No te acerres Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía ante mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, ya la quiero Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no... Gracias por ver el video.